La casa de los famosos México, Wendy Guevara y Poncho explotan contra Sergio Mayer. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que, recientemente, Sergio comenzó a decirle a Wendy que acomodara unas cosas, a lo que Wendy le comentó que dejara ahí y que en un momento iría. No obstante, cuando Sergio se dio la vuelta, Wendy dijo que ya le estaba molestando que Sergio la mandara de esa manera, puesto que, incluso Sergio Mayer le dijo a la jefa que lo perdonara pero que ya iba a empezar a sacar diferentes cosas de la casa que ya no servían. Es decir, incluso a la jefa le está dando órdenes. Y cuando Wendy escuchó esto, le dijo que si quería sacar cosas que ya no sirven en la casa, que empezara por salirse él. Ante esto, todos comenzaron a reír. Poncho también comentó que lo que pasa es que Sergio piensa que esa es su casa y mencionaron el tema de la comida que quería donar Sergio Mayer. Además, el de cómo mandó a su hijo a trabajar y de que eso no estaba bien. La disciplina está bien, pero no de esa manera. Que en los últimos 15 días todos tienen que estar relajados y no precisamente estar haciendo cosas o ver qué se hace en estos últimos días. ¿Ya para qué? Pues prácticamente es para disfrutar el reality. Que Sergio pueda hacer en su casa lo que quiera. Y Poncho dijo que ya se calmara el puñetas. Pues solamente estaba molestando a sus compañeros. Y que Poncho cada vez que escucha una orden de Sergio hace lo contrario. Ya solamente para molestarlo, pues no le gusta que lo manden. Que en su casa pueda hacer lo que quiera, pero que dentro es igual que cualquiera y no le hará caso. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones. Suscríbete y activa las notificaciones. Suscríbete y activa las notificaciones.